Perfecto, colegas. Tenemos a Mario González ya con nosotros desde Toronto. Vamos a levantar la maneta virtual todos para llevar un orden de preguntas con guardameta. Posteriormente tendremos al profesor. Así que vamos. Adelante, Diego López, con la primera pregunta. Hola, ¿qué tal, Mario? Un placer saludarte. ¿Cómo estás viviendo este momento ahora en selección, siendo figura y teniendo tajadas importantes para que el equipo pueda sacar esos dos puntos en las dos fechas que van de eliminatorias de CONCACAF? Saludos. Hola, creo que bien. Estaba viviendo un buen momento. En lo personal, la verdad que uno trata siempre de ayudar al equipo cuando lo necesita. Así que, la verdad, nosotros estamos trabajando bien con todo el grupo para que los resultados puedan llegar y esperamos hacerlo el día de mañana. Perfecto. Vamos con Mario Reyes. Adelante, Mario. Hola, Mario. Gusto saludarte, Mario Reyes, del diario de hoy. Preguntarte cómo está sintiendo el grupo este trajín de partidos, el tercero que van a jugar esta semana. Y, en segundo lugar, ¿cuál es el objetivo que se han trazado para el partido de mañana? Si buscan más un resultado o mantener una idea de juego, por cuál de las dos cosas se decantan. El grupo está con la mejor actitud. Se sabe de todo lo que hemos vivido en este viaje. Y todos estos partidos que hemos tenido. Es cierto que ha habido desgaste, pero la verdad que el grupo está muy motivado. Yo creo que también, en cuanto a la pregunta número dos, sea donde sea, nosotros vamos a salir a proponer. La idea no va a cambiar. Siempre vamos a buscar, ir por los tres puntos. La verdad que también jugar de visita es un poco complicado, pero nosotros sabemos lo que tenemos. Y creo yo que siempre, en la idea del profe y en la idea de nosotros, está salir a buscar el resultado, a ganar. Así que va a ser complicado, va a ser difícil, pero no es imposible tampoco. Así que nosotros estamos bien conscientes de eso y a tratar de conseguir el resultado que es ganar, porque también de visita lo puedes hacer y puedes recuperar algunos puntos. Gracias. Perfecto. Vamos con Orlando Castelán. Adelante, Orlando. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Mañana, ¿qué tan importante es sacar un buen resultado ante el equipo de Canadá? Más allá de que ustedes en casa tuvieron 12 partes, pero ¿qué tan importante es ganar la Canadá por el fútbol que han venido a mostrar ustedes con ese cambio de actitud que ha mostrado mucho a este equipo salvadoreño y dar ese golpe de autoridad ante una selección de Canadá que viene también en la balsa como ustedes? Buenas tardes. Creo yo que va a ser importante, va a ser muy, muy importante salir a ganar. Creo que para nosotros va a ser difícil, pero como lo decía, no es imposible ganar acá. Así que nosotros siempre estamos con esa mentalidad porque por ahí en los partidos en casa ha sido difícil, complicado, porque los rivales también juegan. Pero también nosotros estamos sabedores de que de visita también puede ganar y recuperar puntos que tal vez en casa no los has tenido, porque la mayoría piensa que de visita no se van a poder alcanzar puntos. Pero la verdad que nosotros estamos bien conscientes, como te decía, de lo que estamos haciendo, de cómo estamos trabajando y de cómo se van a dar las cosas el día de mañana. Perfecto, seguimos con Rafael Pérez. Hola, Mario. Buenas tardes. Guillermo Hernández de Radio YSKL. Nada más dos consultas, Mario. Primero, cómo ha estado el grupo en estas 24 horas en Canadá? Cómo ha estado el comportamiento de todos ustedes en cuanto a lo del clima, el viaje, todo lo que se ha hecho? Y dos, qué han podido estudiar de Canadá y especialmente tú, de los delanteros canadienses? Qué has podido indagar sobre ellos, Mario? Buenas tardes. Bien, el grupo está bien. Nosotros tratamos de adaptarnos lo más rápido posible. Por ahí los partidos hay, es poca la diferencia de días en lo que hay, pero somos profesionales y tratamos de tomarlo de la mejor forma. Y respecto a la segunda, creo yo que es un equipo que ataca bastante y nosotros tenemos que estar bien parados para tratar de seguir manteniendo el cero en nuestra portería, que va a ser importante porque de visita también una puedes tener la mente y ganar el partido. Entonces, por ahí nosotros en nuestra área, creo yo que va a ser importante, como te decía, mantener el cero, tratar de contrarrestar todo lo que tengan ellos en la parte de arriba, en la delantera. Así que nosotros, bien conscientes de cómo juegan ellos, creo yo que también va a ser importante para contrarrestar y nosotros tratar de salir a jugar, de salir a buscar resultados también. Por ahí en casa nosotros, por ahí se han metido un poco atrás y nos han apostado, pero la verdad que nosotros por ahí en el último tramo del campo nos falta concretar el último pase, pero la verdad que el equipo está trabajando en eso para que los vuelos también puedan llegar. Perfecto, seguimos con Milton Aparicio. Buenas tardes Mario, Milton Aparicio de Fanáticos Plus. Volviendo un poco a lo que mencionaba sobre lo importante de mantener la portería en cero, ¿qué tan importante ha sido el crecimiento que han tenido en estos últimos tres partidos que no han recibido gol? Y para mantener esa seguridad, ¿y cómo te sentiste tan bien en lo personal con el ingreso de Roberto Domínguez en el partido último contra Honduras, ya que se dio por primera vez un cambio en la línea defensiva, luego de mucho tiempo por el tema de la parte física de Erick? ¿Cómo te sentiste tan bien? Buenas tardes. Creo que se vive un buen momento. Los resultados por ahí no han sido lo que nosotros queremos y nosotros estamos tratando de cambiar eso, de trabajar lo mayor posible para que en los pequeñitos detalles ya podamos ser un equipo todavía más sólido. Y yo pienso que acá todos estamos para asomar. Yo creo que independientemente de quién entra a la cancha, siempre va a tratar de hacer el trabajo bien. Sabemos de la confianza que nos han dado a todos. Yo creo que Roberto también ya es jugador de mucha experiencia, entonces no le pesa jugar partidos así. Entonces uno siempre se siente confiado y trata de brindarle la confianza también en ese momento que lastimosamente salió de Erick. Pero la verdad que bien. Como te lo repito, la confianza está para todo el grupo y el que entra sabemos que va a tratar de hacer un buen trabajo. Perfecto. Seguimos con Ricardo Menéndez. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Cristian. Hola, Mario. Un gusto saludarte a la distancia. Dos preguntas. Si nos podrías tú contar un poquito cómo está Erick Zabaleta para el partido de mañana y también cómo tomó el grupo la noticia de que Alfonso Devis no va a jugar contra ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, bien. El Chele está bien y todo el grupo está bien en general. Siempre nosotros estamos ahí pendientes de cómo están todos. Creo que es importante toda esa unión que se ha mantenido dentro del camerino. Y pues por ahí nosotros sabemos lo que son ellos. No solo él es un gran jugador. Entonces para nosotros, pero yo que independientemente, de quién sea el rival, nosotros tenemos que hacer el trabajo nuestro. Porque nos preocupamos más por lo de nosotros. ya jugar o no jugar, pues ya es cosa muy aparte, pero la verdad que nosotros estamos tratando de preocuparnos por lo de nosotros, por hacer un buen trabajo, por llevarnos el resultado de regreso. y la verdad que va a ser importante eso. Bueno, la última pregunta a cargo de Diego López o Mario Reyes, no sé cualquiera de los dos. La última pregunta con Mario. Yo soy bien, Cristian, gracias. Perfecto. Mario Reyes, adelante. Consulta breve. En los partidos con Estados Unidos y Honduras, varios de ustedes jugadores se vieron bastante frustrados por el arbitraje en los momentos en cancha. No sé cómo están sintiendo ustedes esa parte del juego, por lo menos para mañana. Nosotros como jugadores, creo yo que desde el profe, nosotros siempre nos pide el hecho de jugar siempre nosotros sin reclamar, sin decir nada al árbitro. Pero por ahí son decisiones de ellos si se equivocan o no. La verdad que nosotros no nos metemos en eso por ahí. Y es la calentura del partido y todo. Pero la verdad que nosotros no nos metemos en el trabajo de ellos. Ellos hacen su trabajo y la verdad que nosotros por ahí hay decisiones que no estamos de acuerdo, pero no podemos cambiarlas. Entonces, el grupo sabe que no nos tenemos que meter con el árbitro. Hacen su trabajo y nosotros el nuestro. Así que es por parte de nosotros así como se maneja esa situación. Perfecto, Mario González. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a pasar con el profesor Hugo Pérez, que ya lo tenemos por ahí. Y agradecemos la presencia tuya con los medios. Vamos a arrancar, colegas, con el profesor. Si gustan, comenzamos a levantar la manita virtual para tener un orden de preguntas y poder participar todos, tal cual lo hicimos con Mario González. Gracias. 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 Perfecto, colegas. Ya tenemos al profesor Hugo Pérez por acá. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Vamos a arrancar con Orlando Castelán, la primera pregunta. Adelante, Orlando. Vale, Orlando. Gracias. Buenas tardes otra vez para todos. Buenas tardes, profe, Hugo. Orlando Castelán, el informativo de deportes. Profe, ¿qué tan importante es mañana sacar un buen resultado de esta cancha contra Canadá para poder seguir manteniéndose con buen puntaje para lo que se quiere obtener para llegar al Mundial de Qatar 20 retidos? Bueno, todo es importante. Todos los partidos son importantes. Y cada partido es diferente, pero mañana es el más importante porque este es el último partido de los tres partidos que vamos a participar en el mes de septiembre. Así es que, primero Dios, mañana pues estemos listos porque la verdad es importante que que nosotros sigamos más que todo en el camino, que es el tratar de hacer bien las cosas, de tratar de mejorar en cada partido. Y mañana va a ser importante hacer eso. Perfecto, gracias, profe, y gracias, Orlando. Vamos con José Valiente. Adelante, José. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal, profesor? Dos preguntas. La primera ya, esta selección enfrentó a Estados Unidos, que era un rival muy complicado. ¿Cuál es la diferencia táctica que presenta Estados Unidos a diferencia de Canadá? O más bien, ¿qué diferente Canadá a Estados Unidos? La primera pregunta. Y la segunda, hemos notado que Joshua Pérez ha cambiado su posición. Usted lo ha utilizado más como un volante. Por izquierda, ¿qué se debe a esta decisión? ¿Qué valoraciones hizo para tomarla y qué ha expresado el jugador? Gracias, profe. No, lo de Canadá, no sé. Vimos a Canadá y no creo que Canadá juegue igual que le jugó a Estados Unidos el domingo. Pero Canadá juega en casa y siempre todos los equipos que juegan en casa quieren ganar. Unos partidos que todos analizan para poder ganar. Así que mañana creo que Canadá va a salir con un esquema diferente. Ellos contra Estados Unidos básicamente jugaron 5-4-1 o 5-3-2 a veces. Mañana creo que van a salir un 3-4-3 o 4-3-3. Tienen jugadores muy, muy desequilibrantes y juegan en casa, así que no creo que sea igual. Todos los rivales son diferentes. Lo de Joshua no juega de volante. Nosotros, en los últimos partidos, lo que ha pasado es que hemos cambiado de un 4-4-2 a un 4-3-3. Y él siempre, lo único que ha hecho es que no lo he puesto a pie cambiado. Eso es todo. Se ha quedado al lado izquierdo, pero no hay mucha la diferencia en eso. Perfecto. Vamos con Diego López. Adelante, Diego. Diego López de... Canal 33, profesor, un gusto. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. A la hora, profesor. Un deseo de saber qué me vas a preguntar. Profe, es un gusto saludarlo, consultarle. El gol sigue siendo la asignatura pendiente para la selección en esta eliminatoria. Los caminos al gol que ha pensado Hugo Pérez llevan en algún momento a poder ver a dos jugadores creativos. Es el caso de Mario Monterrosa y Enrico. Mario Monterrosa y Amando. ¿O no entra eso en la idea de Hugo Pérez? Todo entra. Todo. Pero no solo son dos jugadores. Tienen que ver los demás. Hemos dicho que nosotros tenemos que atacar todos, defender todos. No hay ninguna excusa para que nadie nos corra. Ahora, nos ha faltado el gol. Porque he escuchado varios comentarios acerca de lo que hemos hecho en los dos partidos. Creo que lo hemos intentado. Lo que pasa es que también estamos en un proceso y hemos entrado a un hexagonal donde pienso yo que los siete equipos, aparte de nosotros, son equipos con buenos jugadores. Obviamente, sistemas prácticos diferentes. Pero creo que al final lo más importante para nosotros va a ser el rendimiento de cada uno de los jugadores porque vos me mencionaste dos, pero dos no son los que construyen solamente. Dos no son los que van a hacer los centros o van a terminar. Tenemos que, como tenemos las oportunidades, tenemos que ser más pacientes, tomar decisiones más correctas y pisar el área. Uno, dos, tres, cuatro, hasta a veces cinco jugadores para poder tener la oportunidad cuando se llegue de por lo menos tratar de anotar. Creo que eso nos ha faltado un poco, pero no me preocupa tanto eso, sino que más que todo cuando lleguemos que aprovechemos las oportunidades, cuando llegamos bien, cuando llegamos con pelota dominada. Entonces ya tenemos que tomar una decisión correcta en la última jugada y eso creo que nos ha faltado. Perfecto. Vamos con Mario Reyes. Adelante, Mario. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mario Reyes, del diario de hoy. Consultarle si los once jugadores con los que ha estado alineando los dos partidos anteriores están aptos físicamente para repetir hipotéticamente mañana en un tercer partido. Y consultarle específicamente por Darwin Seren, que es uno de los jugadores que ha estado, digamos, físicamente un poquito más exigido por la lesión que venía. Bueno, los veintidós que viajaron, todos están listos. Que pueden haber cambios mañana, sí, pueden haber cambios. Y no se va a ver porque están lesionados. No. Simplemente porque probablemente tengamos una idea de lo que queremos hacer mañana. Yo ya lo dije antes de salir del Salvador, que los que no jueguen mañana, ya han jugado los dos primeros partidos, no los voy a sacar o no los voy a cambiar porque han jugado mal o porque no han rendido el cien por ciento. No. Simplemente que también hay otros que quiero ver. Tienen que aprovechar la partida mañana si ellos juegan. Pero todavía no he decidido. Hasta mañana voy a decidir básicamente el once titular. Perfecto. Vamos con Gerardo Ventura. Adelante, Gerardo. Hola, buenas tardes, profesor. Gerardo Ventura del Salvador Fan Club. Dos preguntitas. Una, ¿cuál es la situación del costarricense salvadoreño Cristian Martínez? ¿Seguirá como invitado? ¿Lo pondrá a jugar? Y la otra es, ¿cómo está la afición salvadoreña por ahí? ¿Se han podido encontrar? ¿Cree que habrá alguna asistencia significativa al estadio esta noche? Cristian está bien, estuvo con nosotros toda la semana. Antes de partir para Toronto, hablé con él anoche antes. Creo que Cristian venía con nosotros la semana a San Salvador a ver básicamente lo que la federación, lo que la selección está haciendo. Le gustó el entorno, le gustó el grupo y hemos quedado que cuando regrese pues vamos a hablar más, pero él está muy interesado en ser parte de este proyecto y ojalá pues se haga más pronto. La segunda pregunta, los, de las personas que están aquí en Toronto, creo que con lo que he escuchado, creo que va a haber algo de afición salvadoreña mañana, no solo de Toronto, creo que estamos hablando de Nueva York, de otros lugares que están accesibles a manejar cuatro o cinco horas. Ojalá que puedan venir y apoyarnos. Perfecto, vamos con Rafael Pérez y vamos a culminar con Milton Vaparicio. Las últimas dos preguntas. Vamos primero con Rafael Pérez. Profesor, buenas tardes, Guillermo Hernández de Radio YSKL. Una consulta nada más, profe, ya usted mencionaba de que podían existir algunos cambios. Dentro de eso, se está valorando quizás la posibilidad de jugar con Eric Rivera en el ataque, tomando en cuenta su altura, que es una de las características que tiene la defensa canadiense, profe. Lo que pasa es que yo no me baso a altura, yo lo que pienso es que todos los jugadores que tenemos tienen una capacidad diferente, son jugadores de un talento diferente y de acuerdo a como yo veo el fútbol, puede ser que me equivoque, nunca juzgo por la altura solamente. Creo que lo más importante es que todos estén listos para mañana, ya sea Eric, ya sea Walmer, ya sea Rivas, todos los que juegan arriba, que estén listos para que si mañana decido que sale uno de ellos de titular, pues tienen que aprovechar su oportunidad. Pero no me gusta decir que Eric lo traje porque es alto. No, lo traje porque creo que nos puede dar algo diferente, ya sea mañana, ya sea en octubre, si lo vuelvo a llamar, o en noviembre, o a través de todo este contagonal. Perfecto, la última pregunta a cargo de Milton Aparicio. Adelante, Milton. Buenas tardes, profesor Milton Aparicio de Fanáticos Plus. Un saludo para usted y para todo el plantel. Dos consultas. ¿Qué considera que el equipo puede hacer mejor o va a hacer mejor mañana en la parte ofensiva? Y también ha sido importante que hemos tenido tres partidos consecutivos sin recibir gol. ¿Cómo evalúa también usted la parte defensiva, la línea baja de la selección nacional en esos últimos partidos? Gracias. Bueno, al final, la primera pregunta, los partidos se ganan haciendo goles. Quiere decir que para hacer goles tienes que crear más oportunidades, pisar más el área con más gente, llegar. Siempre digo yo que a veces, y respeto todas las formas que la gente piensa, pero leía algo acerca de que tenemos que jugar más directo. Yo puedo jugar más directo, pero no quiere decir que jugando más directo voy a crear más oportunidades de gol. No quiere decir eso. Lo que sí tenemos que aprovechar nosotros mañana son las jugadas que vamos a armar. Cuántos vamos a llegar, cuántos vamos a pisar el área para poder tener oportunidades de crear. Y de las que creamos tenemos que por lo menos ser contundentes en una o dos para poder generar esas oportunidades que nos pudieran dar el gane mañana. Tu segunda pregunta, defensivamente, bueno, gracias a Dios, se ha trabajado bien, los jugadores han respondido y no solo en la defensa, porque ya dije yo que nosotros tenemos que ser un equipo que defiende desde arriba y los primeros que tienen que defender son nuestros delanteros. De lo contrario, no tienen cabida con nosotros. Ningún jugador que no quiera defender arriba, porque para mí el defender empieza desde arriba, no desde abajo. Pero todos se han comportado bien en ese aspecto. Todos los jugadores han hecho un esfuerzo enorme por, obviamente, por, más de todo, pararnos bien defensivamente cuando perdemos la pelota. Pero tampoco podemos depender de eso todo el tiempo. Es importante que nosotros empecemos a generar más jugadas de gol. Y esperemos que mañana lo podamos hacer. Perfecto, profe. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias a todos los periodistas que se conectaron. Los vamos a invitar para la próxima conferencia de prensa el día de mañana, después del partido versus Canadá. Gracias, profe. Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias, profe. Suerte, suerte. Saludos.